Hola. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí está. Sí, igual está como más bajo que lo habitual. Como lejos, sí. ¿Escuchás? ¿Está con manos libres? No, no estoy con manos libres, lo que pasa es que estoy con el sistema de WhatsApp gris. Si me pueden levantar un poquito el volumen, tengo un poquito de problemas. Pero si me escucha ahí. Ahí estamos, ahí estamos, sí. Bueno, te cuento. Esto fue alrededor de la pasada de las 5 de media, 6, bueno, el horario que le avisaban a Marcelo, ¿no? Sí. Le comento, una camioneta, ahí le pasé el video, si me puede ayudar, Nico, un poquito. 6.30 de la mañana nos informa el chofer de transporte público. Entre Ríos, Banda Central, ¿cómo fue el tema? El patrullero de la policía venía por calle, no, venía por la banda lateral, sería esa banda lateral norte, ¿no? Banda lateral norte hacia el puente. La camioneta venía por Entre Ríos. La camioneta esta que ustedes ven, venía por Entre Ríos. Lo que dicen los chicos, porque son dos muchachos que manejaban esta camioneta, la camioneta de la policía pasó en semáforo en rojo, lo que dice. Aparentemente, lo que recogí es que iba acudiendo a un llamado del 911 de la comisaría primera de esta camioneta, ahí lo llevan. La camioneta impactó con, es decir, la camioneta de la policía, teóricamente, lo que acabo de recaudar aquí por testimonio, había, le dio semáforo en rojo y, bueno, aparentemente lo que se dice que no llevaba sirena. Al principio, ¿la camioneta circulaba en qué sentido? La camioneta por la avenida, la camioneta civil cruzaba la avenida. No, no, la camioneta de la policía. Iba por la avenida. Por la avenida. Por la banda lateral norte. ¿Cuál es la del hospital, escuela, cuál es la lateral norte? Claro, claro. La que era en el centro de la ciudad, digamos. O sea, que iba hacia el puente. Hacia el puente, exacto. La camioneta de policía. Exactamente. Ajá. Y la otra que iba a cruzar la avenida por Entre Ríos. Con dirección al sur de la ciudad. Exactamente, Cristina. ¿Y el choque dónde lo tienen? O sea, dónde... El choque lo tiene, la camioneta lo tiene en la parte de adelante. Adelante, la dos. Sería del lado del conductor, en la parte de la de... O sea, ¿quién chocó a quién? La policía. La policía. La policía chocó a la camioneta. Exactamente. Que es una Toyota de esas... Sí, una Toyota... S-W, creo que tiene. Exactamente. Ahí ya... Y no te... Los muchachos que decís estaban en la camioneta civil, digamos, ¿no? Los policías que dijeron que la policía cruzó en rojo, que es probable si estaba haciendo algún tipo de persecución. Claro, estaba yendo en el marco de un llamado. ¿Llevaba sirenas? Esa es la cuestión, Cristina, que los muchachos, de acuerdo a lo que me dijeron, porque vino también el papá a retirar el vehículo, porque aparentemente, bueno, son chicos jóvenes, no llevaba... Encendía las balizas. Se lo llevaba sirena. Se lo llevaba sirena. Porque eso me parece que es determinante a la hora de que vos puedas advertir, si vos estás cruzando bien, a vos te da verde, y un vehículo de policía nos lleva sirenas, es muy difícil que vos adviertas que está, digamos, por cruzar en rojo. Pero bueno, todos estos patrulleros tienen las luces azules, no son rojas, son azules. Lo que yo no sé, sí, hacen ruido, sí, tienen el sonido. A ver, hay veces que vienen solamente con la luz encendida sin el sonido, ¿no? Creo que el sonido se los activa en el momento del llamado de emergencia. Sí, vos sabés que, fíjate, las dos camionetas empiezan con AG, así que son nuevitas. Vos sabés que a mí me han dicho que a veces no quieren encender las balizas para no alertar a los clientes. Van con las luces, pero bueno, no, no, hasta que, no sé, para mí una pavada tendría que ponerla porque si no pasa... Si vos estás por ir, si vos vas a estar... Perdón, pero en el marco de un llamado de emergencia tenés que ser... No, es una locura, o sea, si te dicen eso es porque tienen cero y no está esa persona capacitada para manejar una camioneta. Pero para una camioneta o cualquier vehículo que va a pasar en rojo, pero a una velocidad mayor, tiene que ir con todo el sistema posible para avisar al resto. Por lo que fuera, si tenés una emergencia, vos te vas con el pañuelo blanco, tocando bocina, etcétera, por eso. No sé, salvo que le estaban asistiendo, o sea, ¿de dónde iban? A ver, vamos a partir desde el arranque. Si la camioneta de color gris, carrozada, viene cumpliendo lo que establece la normativa, yo vengo, la luz verde me habilita, tengo derecho de paso. Entonces, la única forma que yo detenga mi marcha es que alguien me avise que está pasando una cuestión de emergencia. Entonces, yo veo un patrullero y no viene con las... O sea, puede venir con las balizas, porque así normalmente recorre la ciudad, pero sin sonido. Yo no me... No hay manera. Imposible que... Adivino no soy, ¿no? Adivino no soy. Creo que en estas circunstancias, si no tenía el alerta a través del sonido... La sirena, el típico sonido que es el que vos te... Además, cualquiera que hayamos manejado y... Ah, pero ves la sirena y te abrís. Claro, es lo primero que te llama la atención para ver de dónde viene, que además lo hemos planteado en varias oportunidades también cuando hubo un par... Hubo como una seguidilla de accidentes en donde había ambulancias involucradas. Y decíamos, primero que la pericia de un conductor de este tipo de vehículos que pueda asistir a emergencia es distinta, quizás, o tiene que saber un poco más de conducir en situaciones diferentes a las que uno conduce normalmente. Un conductor de un patrullero, un conductor de una ambulancia, un conductor de una autobomba deberían tener más pericia a la hora de conducir. Pero después decíamos, no estamos capacitados o entrenados en qué hacer cuando vos estás en plena avenida con mucho tránsito y una ambulancia necesita paso. Y vos te vas a dar cuenta cómo la gente... Algunos se van a la izquierda, otros se van a la derecha. Unos se detienen y terminan siendo una maniobra más peligrosa que el otro. Entonces, me acuerdo en ese momento comparábamos con otros videos de otros países en donde parecían que todos estaban súper sincronizados, sabían lo que hacían y automáticamente un vehículo de emergencia iba con sirena, cada conductor sabía qué hacer, se abrían básicamente uno a la derecha, otro a la izquierda, el conductor de la ambulancia pasaba por el medio, se cortaban, pero todo al mismo tiempo, o sea, ¿viste? Parecen esos simulacros de incendio que todos saben qué hacer. Bueno, eso la verdad es que ni siquiera en los cursos de manejo medio que te dicen mucho qué hacer. Imagínate si además el vehículo viene sin sirenas, que no lo sabemos, pero suponemos. Sí, Cris, te estaba por decir que los chicos que son mayor edad, yo le pregunté al personal de tránsito, no tenían ingesta de alcohol, lo decía, como dice Marcelo, venían por la calle de Entre Ríos. Bueno, eso es importante porque por la hora, y uno dice chicos jóvenes, venían, no, o sea, no, salió negativo la alcoholemia. Habría que ver, habría que ver porque, bueno, el patrullero dice que estaba cuidando a un llamado de 911 rápido, que me llamaron de 911, venía justamente a un llamado de 911, eso creo que es fácil también determinar el llamado, Cristina, de 911. Sí, bueno, pero las personas, ninguna quedó lastimada, daño material hasta ahora, por lo que se ve. No, daño material, ya el patrullero fue retirado, ahí lo lleva la grúa, del otro lado lo podemos ver, el padre de los chicos, no está cortado en estos momentos, se liberó totalmente los cuatro carriles. Estos son videos más tempranos, ¿no? Claro, pues de noche. Este es el video de Dani, en este momento. Sí, Cristina. ¿Ya está liberado el tránsito en la avenida? Está liberado el tránsito en la avenida, Cristina, ahí pueden observar, quedaron algunos vidrios rotos de la camioneta, pero prácticamente quedó liberado ya. Bien, bueno, qué mala suerte, qué dolor de cabeza, pero si los de la camioneta gris no dieron alcoholemia positiva, cruzaban con el semáforo en verde, habrá que ver. También a veces pasa que si vos estás muy distraído, aunque esa hora no había tanto tránsito, venís con los vidrios altos, venís con música fuerte, también puede ser que no escuches si tenías la sirena. No solo porque los chicos, los que decían, dijeron que ellos no escucharon la sirena. Entonces, habrá que ver si la prendió o no. Pero bueno, daños materiales, este siniestro que se generó a las cinco y pico de la mañana, avenida Ferré, seis y media, ahora es una hora, una hora y piquito, avenida Ferré y Entre Ríos. Ahora ya está liberado el tránsito. Gracias, Dani. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Bien, bueno, lo planteamos como consigna, eso que estábamos comentando a raíz de estos videos virales, este desafío, nos dice Marcelo, es un desafío que está, bueno, sumando adeptos.